Muy buenas, ¿cómo le da la YouTube? Ah, chucha, me equivoqué el canal. ¿Cómo lo hace? En serio, ¿cómo lo hace? ¿Cómo es que se metió al inicio de mi video? Primero se consiguió mi teléfono para llamarme, luego ahora aparece al inicio el video. Este chico se está apoderando a mi canal de una forma tan paulotina que ni siquiera yo me estoy dando cuenta. Pero bueno chicos, con mi compañero Rick ya saludó por mí y hoy les vengo a traer un vlog. Un vlog nuevo para ustedes, el cual es un vlog que no he traído al canal no sé por qué. Y la verdad es que tengo ya un video para explicar las reglas, tengo un video ya para para cartas para formato, link, pero no traje mazos para jugar en el formato. O sea, más allá de los top tier que son Zodiac, Dino y Tudoraco, no sé qué. Hay un montón más, un montón más y que la verdad no necesitan el link. Así que chicos, estos son los 8 mazos que les van a ayudar a jugar en el formato link sin usar los links. Así que comencemos con el video. Vamos a partir con una opción obvia, los mazos de Mice. ¿Y por qué les menciono esto? Porque estos mismos... No usa extra deck. Bueno, como mi compañero Rick dijo, no usa extra deck y por el mismo hecho porque son mazos de Mice. Y los que mazos me estoy mencionando, bueno, el deck Yosenju y el deck estatua barrera son mazos bastante, bastante buenos. Partiendo con el Yosenju, porque la verdad tiene una cantidad de monstruos al ser baja igual, pero tiene bastante ataque. Tiene un monstruo que puede pegar directo, otro que levanta, otro que busca y otro que da ataque. Son monstruos bastante, bastante buenos y la verdad no les afecta la condición de la de Mice de tener que descartar la mano porque primero descartes, luego los subes. Es bastante bonito y su pool de trampas es bastante variable. Es bastante, bastante variable. Y estatua barrera, lo mismo. Puede controlar también con los monstruos, lamentablemente hay que poner trampas para proteger a las barreras. Además, el patch es un monstruo extremadamente bueno. Como dijo, no usa el extra deck y bueno, lo dijo al principio de esta parte del deck de Mice, pero la verdad es un mazo que su pool, como es Yosenju, pool de trampas totalmente flexible, estatua totalmente cambiable para el formato. La verdad, inutiliza todo el extra deck si sabe jugarse bien. Y lo bueno de este mazo es que también te enseña a, como puedo decirlo, a jugar las trampas y aprender a usar trampas, la verdad. Pero son dos mazos que yo recomiendo para este formato. Pero también pasemos con dos mazos de Mileo. Dos mazos que ustedes deben conocer, Lysaur e Infernoid. Y no, aquí no va a ser Rick, porque la verdad sí usan extra deck, pero no dependen de la Link Summon. ¿Y por qué yo digo esto? Porque Lysaur tiene Judgment Dragon, Punishman Dragon, Omega no cuenta, porque lo sacamos, vuelve, Seraphine se va al tiro, haciendo una sincro, reventándolo para Fairy Tail. Tenemos también lo que es, si no al recuerdo, Dante Minerva, que ya Minerva ya se puede contar, que estas cartas se van a ir rápido, se van a también comer con la Floriteria. Entonces son cartas que la verdad no importan. Y en el caso de Infernoid, su calidad de batalla de poder cuenta en lo que es el Mind Deck. Tenemos a Tondel, Seisemas, O'Nunco, Deviatis, son monstruos que pegan mucho, que tienen buenos efectos. Todos los monstruos hacen Diddy Crow, los monstruitos chicos hacen control en tu turno. Ni de chiste, chicos, ni de chiste. Este mazo es muy, muy bueno. ¿Y qué cartas del Extra Deck juegas? No contemos en Mega, por favor. Usamos a Tierra, Monstros Vainilla para hacer el OTK clásico. Si juegas Zodiac ya, el combo Zodiac, ahí tendrías que poner un Visor Radeon. Pero casi, la casi nada misma. Últimamente sí usa Extra Deck porque tiene que hacer cementerio con la Void in Machination y cosas de ese estilo, pero la verdad no usa tanto. Eso es el tema, es que no usa tanto y con un solo monstruo en la zona extra te va a dar la mierda misma. Y habiendo dicho esos dos, pasemos a otros dos. Y estos dos, como dije mi amigo Rick, no usa Extra Deck. Sí, es lo correcto. No usan Extra Deck y estos dos son Monarca y Trickster. Trickster no lo agregué en el contenido de Demise por el simple hecho de que esto es un Medec Burn y que controla la mano muy fuerte. Es serio. Don Towson, el contrato con Don Towson, la verdad, y combinado con la serie de trampas que hacen cambiar la mano, puede ser una chela. Ustedes vieron en la exhibición que podía cambiar casi todas las manos a mi merced si es que no ganaban el proceso, haciéndole el quemado por robos y por el campo y por la chiquitita que te quita daño por los hechizos que activas. La verdad es que el mazo te quema muy rápido y también puedes combinarlo con muchas cosas, artefactos, Kaiju, Wing Witch. Es un mazo totalmente variable y si lo pones con Wing Witch y ahí puedes ponerle vas a jugar solo un monstruo y la verdad puedes poner Link solamente para ya sazonar un poco la cuestión. pero la verdad chicos no se asusten por favor no se asusten no se asusten la verdad chicos es que este mazo como dijo mi compañero no es de salve que usa extra deck puede ganar sin él si lo juegan de una versión totalmente handekera y bornera ¿ok? Ahora pasando con el monarca es que chicos necesita extra deck y les voy a decir algo más si quieren jugar con Brilliant Fusion van a poner más cartas pongan una Seraphine una carta extra deck tírenla con Brilliant Fusion y listo ya se quedaron sin extra deck y el campo de los monarcas va a funcionar y vamos a negar el extra deck del oponente teniendo un monstruo de 2008 en ataque así rápido o sea no mamen chicos es demasiado bueno eso sí que es demasiado bueno y consideren la tech de jugar un solo monstruo el extra deck pero ya sí pueden jugarlo sin extra deck como dijo mi amigo y no les va a doler nada y pasando a otros dos mazos que no aquí no va a aparecer Rick porque sí pueden jugar el extra deck y no pero no dependen de él pero sí lo pueden usar Mermal y Darlord Darlord ya saben tiene un montón de poder de robo un montón de poder de búsqueda y tiene unas cartas de trampa bastante buenas sobre todo la carta que destruye porque vamos a destruir con ella teniendo otro Darlord vamos a destruir otra y además tiene esa culona de la Ipsil defendiendo como perra bastarda y mi teléfono también sonando pero uff es demasiado brutal es demasiado brutal tener monstruos que defiendan tanto ataque en harto y la verdad hagan búsquedas robos pum pum y ya nada más que viene Pod of the Sire reeditada cabros para que no tengan excusa para no jugar sus poderosos Darlord la verdad y si usan extra deck van a ser uno ocurrente ni a lot de rango 8 de rango 10 y abundante si juegan los dos chiquititos ope shit badafuckas ope shit y como también le dije Mermite la verdad este mazo pierde el único fuelle y es que pierde el combo bajamut rana y para poder volver a hacerlo y ahí ya depende de usar links que delinquen dos zonas al mismo tiempo y ahí más allá de eso el mazo aún no pierde nada tiene su OTK le viene incluso soporte en circuit breakers tiene todo el control con sus excesos de 7 tiene poder de entrar a rangos 4 bastante bastante buenos como esa arañita de 2006 que es una chulada de carta y más allá de eso chicos no pueden aún desmerecer el armarmile porque la camo le viene soporte y es un mazo bastante bueno y hasta aquí llega el video chicos recuerden comentar y suscribirse y darle like al video yo sé yo sé que faltaron mazos como Cosmo como Fire King pero yo sé que ustedes también saben más mazos por favor déjenlo en las casillas de comentarios chicos si se me pasó alguno como dije Cosmo que es lo más probable que lo comenten Fire King que es lo más probable que lo comenten y bla 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 todo lo que quieran todo lo que sepan que no depende del extra deck déjenlo acá abajo en la casilla de comentarios porque la gente también los va a leer y vamos a ayudar entre todos y todos y todos y también antes de terminar tengo que mandar un par de saludos obviamente a la persona que está hablando en Patreon que acá está su nombre es mi novia pero igual no lo obligué y ya quiso hacerlo eso ya quiso hacerlo de corazón muchas gracias amor te amo mucho también le mando saludos a Luis Santamaría pero si estoy viendo la pantalla estoy leyendo el nombre no quería equivocarme por dar ideas para el Patreon que es para los chicos de 3 dólares dar un grupo en Discord para que los chicos conversen ahí de Yu-Gi-Toh Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh y para los de 5 dólares dar lo que es duelos semanales con ellos ya puede grabarlos o no ya ya depende de la motivación de los chiquillos ok y también le mando un saludo a Agus es un niño que ve mis videos y me mandó un audio prohibiéndome un saludo con su papá que el papá juega cartas también en la tienda y bla él también juega cartas por eso ve los videos y si te preguntan si es que por como lo conozco también hay un video de él en el canal mostrando su deck Dino Dracopals ok más allá de eso te mando muchos saludos gracias por ver mis videos y yo sé que poniéndole bueno bueno al juego al duelo y obviamente no descuides los estudios chiquillos vas a ser mejor y mejor yo sé que tienes mucho futuro te he visto jugar eres súper bueno un poco de concentración y era así que eso ha sido todo chicos recuerden cuando te suscribes denle like al video no olviden pasarse por el patreon para poder si quieren apoyarlo y si no ya hueá suya eso ha sido todo ahí también Rick también les dice saludos y eso y adiós saludos saludos saludos